Vamos a otro tema, rechazaron la nueva apelación a la detección preventiva de Janine Áñez y sus ex ministros. Esta decisión fue tomada por un juez de la causa. Se va a acudir a otras instancias, esta decisión debe de estar revisada también por la justicia constitucional. Efectivamente, para ver si hay validez en cuanto a la emisión de estos mandamientos de aprehensión y por qué nos están considerando estos extremos que está manifestando la defensa y que deben de cumplir lo establecido con el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal.